Sí, sí, buenas tardes. Bonito partido, ¿verdad? Aquí nosotros, los técnicos, no nos fijan en el resultado, ¿verdad? Obviamente que uno quiere ganar, ¿verdad? Pero más que todo es ver el desenvolvimiento de los jugadores, tanto los muchachos de Parria como los de nosotros. Entonces, eso es lo importante, ¿verdad? Estos partidos amistosos para esto, para ver jugadores, para ver sistemas y toda esta situación. ¿Cómo se ve el resultado? ¿Cómo vio el rendimiento del equipo? No, muy bien, muy bien, de poco a poco. Esto es poco a poco, ¿verdad? Recordemos que nosotros tenemos como tres semanas de haber iniciado la pretemporada, ¿verdad? Entonces, esto es poco a poco. Ya la otra semana tenemos también dos amistosos que venimos aquí al Progreso. Miércoles y fin de semana en Seiba recibimos, creo que sí, viene el Lone también, que los va a ir a la visita, para hacer esos amistosos que son muy buenos, ¿verdad? Son muy buenos para los profeos, como les digo. Ellos, sus sistemas de juego los van viendo, viendo jugadores también, y eso es lo importante. ¿Cuándo presenta el profesor Ruyer? La otra semana, la otra semana, la otra semana, tenemos cuerpos técnicos, ustedes vieron, argentinos, ya la otra semana bajé la presentación de ellos, tanto como el asistente técnico, el entrenador y el preparador físico también. No, bueno, tranquilo, es un amistoso, pero bueno, sirve para mirar a los muchachos como estamos yendo despacio en el día a día en el entrenamiento, y bueno, gracias a Dios, hay un lindo partido. ¿Tenera confianza este tipo de amistosos? Sí, por supuesto, este es el primero y gracias a Dios, como te digo, el trabajo está llevándose de a poco. ¿Con qué se queda hoy, profe? No, que los muchachos pues intejaron todo, eso no tengo duda, hicieron un partido bárbaro, fuimos superiores, pero bueno, es un amistoso, es prueba para ver cómo están ellos. ¿Ya viendo el camino que está poniendo la mano el profesor? Sí, bueno, despacio, estamos viendo, es el primer amistoso, así que todavía están un poco cargados los muchachos, así que despacio. ¿Qué se viene de nuevo para la temporada? No, bueno, ahora descansar mañana hacemos tranquilos, el sábado tenemos el Atlético Junior acá, el domingo tenemos Vamos a Tela, pero despacio para ir viendo a los muchachos y acomodándonos para el campeonato. ¿Y cómo ve el progreso, profe? No, bueno, los chicos tienen unas ganas, vienen a entrenar con muchas ganas y están muy entusiasmados para lograr el objetivo. ¿Sacar buenas conclusiones y para eso sirven estos... No, seguro, seguro, porque aparte los muchachos tienen muchas ganas, ya te digo, están con mucho entusiasmo para lograr el objetivo y vienen todos los días con muchas ganas a trabajar.